Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto destacó que el gobierno federal actual dedica esfuerzos especiales en favor de la niñez, entre los que destacó la reforma educativa. El gobierno de Venezuela oficializó su renuncia a la Organización de Estados Americanos con la entrega de una carta en la que notifica la decisión. La firma financiera Moody's reconoció que el esfuerzo del gobierno mexicano en consolidar las cuentas fiscales es notable, pues logró un buen progreso al restringir el gasto y reducir la deuda, a pesar del complicado entorno internacional. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que las transformaciones de fondo, las que realmente ayudan a México, pueden impulsarse por el camino del diálogo y de los acuerdos, así como haciendo uso de la razón y el derecho, no de la fuerza ni de la demagogia. La Cámara de Diputados aprobó en sus términos la minuta del Senado que reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para permitir en el país el uso medicinal y científico de la cannabis activa o marihuana. Luego de meses de planeación e investigación, la serie biográfica de la primera actriz, Silvia Pinal, ha quedado cancelada, informó la productora Carla Estrada. Pese a que en días pasados Ricardo Peláez dio a conocer que saldría de la América al final de su participación en el torneo clausura 2017 de la Liga MX, este viernes se informó que su salida será efectiva de manera inmediata. Notimex, comunicación global.